Hoy te platicaré acerca de la forma en la que tu negocio o tu startup tiene que cuidar y tratar la información que recibe, específicamente los datos personales de tus usuarios o clientes. En esta cápsula de tips jurídicos te voy a hablar acerca del aviso de privacidad, sus elementos, requisitos de contenido, pero sobre todo qué pasa si no cuentas con el tuyo. Primero, ¿qué es un aviso de privacidad? Un aviso de privacidad es un documento físico o electrónico en el que le informas al titular sobre el tratamiento al que serán sometidos sus datos personales. Los elementos del aviso de privacidad son, número uno, sujeto, es decir, el titular de la información y quien recibe dicha información. Número dos, el objeto, que básicamente es para informar al titular cómo se va a solicitar y proteger la información obtenida. ¿Qué son los datos personales? Los datos personales es toda la información que concierne a una persona que la hace identificable o la identifica. Hay muchos tipos de datos personales, como por ejemplo, el nombre, domicilio, nacionalidad, usuarios, contraseñas, correo electrónico, RFC, firma electrónica, etc. Existen además, o también, datos personales que se consideran como sensibles, que son aquellos en que su utilización indebida puede dar origen a discriminación o bien un riesgo para su titular. Algunos de ellos son los de procedencia étnica, orientación sexual, creencia religiosa o incluso el estado de salud de una persona. Ahora bien, el aviso de privacidad debe contener como mínimo la identificación, el domicilio, la finalidad para la cual se va a recabar la información, el tratamiento y los mecanismos que el responsable pone al alcance del titular para que conozca el aviso de privacidad de manera completa o íntegra. El aviso de privacidad también cumple con los principios que nos marca la Ley de Consentimiento, Responsabilidad e Información. El propósito principal de un aviso de privacidad es establecer y delimitar el alcance, así como los términos y condiciones de los datos personales, a fin que la persona titular pueda ejercer una decisión informada en relación a los mismos. También le da la oportunidad al responsable de transparentar el uso y el tratamiento que le da a los datos personales, así como los mecanismos que tiene habilitados para que el titular pueda ejercer sus derechos en relación a su información. Es muy importante que si tú de alguna manera recabas información de usuarios o clientes, puedas tener un aviso de privacidad, ya que de lo contrario puede ser acreedor a una multa que hoy en día va desde los $6,700 pesos hasta más de $1,000,000 de pesos. Copiar un aviso de privacidad de Internet no te va a salvar de dicha multa, ya que este documento tiene que ser específico para lo que tu empresa se dedica y la información que va a recabar. Por eso, asegúrate que esté hecho a la medida de tu negocio. Nosotros con mucho gusto te ayudamos. Si tienes alguna duda o comentario, no dudes en contactarnos a los teléfonos que aparecen a tu pantalla. Gracias y comienza ya.